Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Valle Boliviana, AgroAxi, AgroTrac, Semapro, Emerger, Corteva, Naviluz Logística, Mainter, Recauchutadora Potosí. ¡Santa Cruz Agropecuario! Buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario. El programa número uno en transferencia de tecnología e intercambio de información, información actualizada, porque nosotros estamos trabajando con todos los equipos de producción desde casa en esta cuarentena, invitándolo a usted a que se proteja y se cuide de este mal que es el COVID-19. Pero la producción no puede parar y nosotros continuamos trabajando. Por eso es que también lo invitamos a que se ponga cómodo porque aquí inicia Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario La noticia nos llega desde Sucre, porque en ese hermano departamento, en Chukisaca, van a vacunar 60.000 cabezas de ganado. El director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senayac, Leonardo Avalos, informó que un 25% de los 29 municipios de Chukisaca iniciaron la vacunación de su ganado en atención a la emergencia sanitaria por rabia bovina. Calculamos que a la fecha está vacunado más del 25% del total del ganado de Chukisaca y que bordeamos las 90.000 cabezas que ya han recibido la dosis del total aproximadamente 600.000 cabezas de ganado que tiene el departamento, precisó Avalos. Avalos informó que se ha socializado al 100% de los 29 municipios de Chukisaca sobre la emergencia sanitaria animal, quienes ya han empezado a adquirir las 300.000 dosis que les corresponde. El otro 50% de las dosis deben ser adquiridas por el Gobierno Autónomo Departamental. En busca de la equidad en la información, nosotros también buscamos al ingeniero Miguel Ángel Crespo. Él es el director de la Fundación Probioma, para que nos hable también sobre la posición que ellos tienen sobre el tema de la biotecnología en la agricultura, sobre el tema de los transgénicos. Y esto fue lo que nos dijo. Decreto 4232. Uso de biotecnología en la agricultura boliviana. En esta ocasión estamos acompañados virtualmente por el ingeniero Miguel Ángel Crespo. Ingeniero, un gusto tenerlo con nosotros. Su opinión, que es muy importante, el uso de la biotecnología en el agro. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero Miguel? El debate sobre los transgénicos, desde mi punto de vista, debería centrarse en las evidencias que tenemos a partir de hace 15 años que cuando se produjo la soya transgénica. No ha habido un mejoramiento en el rendimiento, como se ha hablado siempre, sino que hemos visto que casi es igual, inclusive en algunos casos menos, de lo que antes se producía con una soya convencional. Pero, además de eso, también está el hecho del mayor uso de agroquímicos. Se ha visto de que no es sustentable este tipo de tecnología. Habida cuenta que el transgénico viene asociado con herbicidas, en este caso el liposato. Yo ahí, por eso, difiero mucho de que no es una solución el poder introducir transgénicos y mucho más esa soya HD4 que sabemos que tiene glucosinato de amonio y que mata todo. Esa mata todo. Entonces, eso es mucho más tóxico, inclusive. Porque la soya transgénica es solo tolerante al herbicida, nada más. No es resistente a insectos, no es tolerante a insectos. Igual el productor va a tener que aplicar insecticidas, va a tener que aplicar fungicidas y seguramente va a tener que aplicar también otros herbicidas más, porque obviamente hay malezas que son resistentes. Y lo saben los productores. Yo por eso no entiendo por qué dicen, nos vamos a ahogar. En realidad, yo creo que ese es el marketing que hacen los que promueven este tipo de eventos. Además del liposato, están usando otro tipo de herbicidas para evitar que haya malezas cuando se quiere sembrar. Está el Paracuat, el 2,4-D, el Turoxipir, el Imacetepar, Imacetapir, el Carpentrazone, etc. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya hay malezas resistentes a ello. Entonces, no se va a solucionar el problema. Ni siquiera se va a solucionar el problema de fondo, que es el de tener un mayor rendimiento. No hemos obtenido un mayor rendimiento en 15 años. Están los datos, están los datos que yo no me invento, están los datos de Anapo o de la Cava. No han mejorado los rendimientos. Una semilla no va a ser milagro. Hay que hacer una reestructuración, una reingeniería del sector agrícola. Con presupuestos más grandes para que realmente se priorice cuáles son los cultivos en los que nosotros somos deficitarios. Trigo, tubérculos, otros granos, hortalizas, frutales. Programas serios que duren, que se institucionalice a la gente, que no estén cambiando al baile de cambio de gobierno, etc. Que hayan programas de investigación y de innovación tecnológica. En la SOIA podemos desarrollar nuevas líneas sobre la base de mejoramiento binético. Porque fíjense que vamos a estar en lo mismo dentro de dos o tres años. Este modelo no es sustentable. No podemos seguir en ese círculo vicioso. O sea, yo creo que tenemos que empezar a mirar de forma mucho más seria esto y más profesional. Tenemos que empezar a diversificar nuestra producción agrícola. No solamente para saturar el mercado interno, sino fundamentalmente también para la exportación. Ahí sí que ganaríamos, porque tenemos recursos genéticos, tenemos profesionales que se están perdiendo, que están yéndose a otros países, que solo son aplicadores del paquete, no son investigadores. Un país que no hace ciencia, no es un país libre. Y mire, estamos perdiendo la oportunidad que nos está poniendo la historia ahora de hacer ese cambio. Fíjense cómo están haciendo de ingeniería muchas empresas, cambiando. Tenemos que hacer eso, porque de otra manera vamos a estar en las líneas. El uso de transgénicos, como viene asociado a herbicidas especialmente, inhibe, tiene un efecto inmunosupresor sobre el aparato inmunológico de los seres humanos. Y eso está requerido comprobado, las evidencias, y nosotros lo estamos viendo en nuestro país. Los índices de deficiencia renal, carcelitividad, autismo, subnutrición, estamos en el 24% a nivel global del país. Tenemos un 24% de población subnutrida. Y no es porque no come, sino come mal, lo que no le alimenta. Fíjese que la soya transgénica tiene 37% de proteína. Y la no transgénica tiene 46%, 47% de proteína. Entonces ahí nomás vamos a ver cuámos son, digamos, los aportes que se puede tener a nivel global. Y el otro elemento creo que es importante, es que eso se puede lograr. Ya se ha hecho, se han sacado unas líneas de arroz enriquecido con zinc, etcétera, que lo ha hecho el SIA, lo han hecho. O sea, hay una experiencia. ¿Cómo perder esa experiencia y a esos científicos, a esos innovadores y mejoradores que hay? ¿Por qué no podemos trabajar en mejoramiento que hay? Porque ya el transgénico viene todo, como se dice, el combo listo para que se lo aplique. Pero ¿quién gana ahí? Ganan los dueños de esas empresas. Y los que perdemos somos los bolivianos, no solamente el consumidor, sino el productor. Y los profesionales que están en campo diariamente bregando con las plagas, etcétera. Pero que si tuviéramos ese tipo de oportunidad de trabajar en el mejoramiento genético, sí sería bueno. Y diversificar un país que tiene diversos alimentos y productos para transformar y procesar. En plena pandemia estamos importando 4.000 toneladas de alimentos diarios de Perú y de Chile. Y hemos importado el año pasado un valor de 700 millones de dólares y el anteaño un valor de 666 millones de dólares. Cuando ese dinero debería venir más bien para trabajar en programas de mejoramiento genético, transferencia de tecnología. Realmente cumplir ese precepto de lo que es la soberanía alimentaria. Y dije, son 196 países y solo 24% de las personas usan. El resto no usan. ¿Por qué 170 no lo hacen? ¿Por qué cada vez hay menos? Es porque están viendo que no es la solución. Ya se han dado cuenta. Además, el transgénico, a lo mejor, es ya una tecnología obsoleta. Ya no lo usan. Por eso es que hay muchos países que no la usan. No hagamos más de lo mismo. Bolivia no va a competir con Brasil ni con Argentina, ni con Paraguay ni Uruguay. Porque producimos el 1.5% de la soya del Mercosur. Entonces, si uno no puede competir en cantidad, compita en calidad. Por más que tripliquemos, siempre vamos a ser un país marginal en ello. Entonces, creo que eso más bien nos daría, yo sé, como usted ha dicho, es un proceso. Pero hay que dar el salto, el clic. Hay que hacer rápidamente el clic. Y creo que si de algo ha servido el COVID, el virus, es que nos está diciendo, ojo, cambien. Cambien este modelo. Que no es como estaban haciendo. Cambien. Y nos están lanzando mensajes. Y sepamos agarrar ese mensaje. Conversamos con el líder de los pequeños productores de nuestro departamento. El líder de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores de Grano, de Capo. El señor Isidoro Barrientos. Conversamos con él y escuchen esta interesante nota. Esto fue lo que nos dijo. Decreto 4232. Uso de biotecnología en la agricultura boliviana. Nos encontramos con el señor Isidoro Barrientos, vía Zoom. Gracias por la entrevista. Bueno, la tecnología, cómo es para vernos estar a distancia. Y ustedes en la ciudad, en el campo. La situación que está afectando, no solamente acá en el lugar, en el municipio, todo el país. Y además a nivel mundial está. En mi gremio de pequeños productores, no tiene todas condiciones. No tiene camioneta, no tiene logística para arreglarse de un lado a otro lado. Para buscar insumos agrícolas, lo necesario. Entonces desde la cosecha, ya hemos tenido el verano. Hemos tenido serias dificultades. Aparte que nos ha golpeado la sequía. Aparte, unas partes que ha golpeado también la inundación de agua. No mucho, pero mayormente zona este, municipio de Pailón, Cuatro Cañadas. Una parte de San Julián. Fuimos muy golpeados. Y también zona sur, por los maiceros. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nomás? Enfrentar. Recientemente nosotros estuvimos conversando con algunas personas que están contra cualquier posibilidad de que ingresen transgénicos a Bolivia. Y han estado proponiendo mejoramiento genético en lugar de esta opción. ¿Qué opinión merece usted? Nosotros lo hemos visto en bastantes conferencias promoviendo el tema de los transgénicos. ¿Qué opina usted acerca de esta posible medida? Entre 2006, entre 2007, y yo principalmente era contra los transgénicos. Hemos incentivado una producción soya responsable ecológica o soya convencional mediante Probioma. Entonces en 2006 el gobierno del presidente Evo ha incentivado los precios para la venta de la soya directamente a Venezuela. Con precios diferenciados, lo que las industrias que pagaban acá. Incluso hemos hecho análisis en las carreteras y donde, y algunas partes tomando dificultades de una prueba de quiso, si era transgénico o no era transgénico. Esa soya que sembramos, apenas hemos cosechado 500, 700 kilos o 1000 kilos por hectárea. Los que sembraron soya transgénico, cosecharon 3, 3,5, 4 toneladas de soya. Y entonces, en vez que apoyar al productor, creo que le hemos castigado, hemos endeudado de soya. Entonces, de ahí para adelante, hemos visto, capacitando y entrando más a todo el parte agrícola, tanto intermediario, grande, escala, viendo la situación y otros países. Y también recorrió un montón de países, cómo se ha avanzado la parte de tecnología, la parte agrícola. Entonces, hemos visto que era una necesidad, que tiene que haber el cambio. Ustedes saben muy bien, Paraguay comenzó más atrás que Bolivia la soya. Y ahora, cuánto, cuánto cantidad produce y cuánto cantidad toneladas a copia. Entonces, por ese sentido, va viniendo varios años, campaña tras campaña. Entonces, los pequeños productos que hemos visto, más apestados en la sequía, en las plagas, en cesto, en la soya, y maíz, especialmente gusano cogollero. Entonces, por eso he entendido que es una necesidad la biotecnología. Ante el gobierno, nosotros hemos tenido protagonistas de hacer concentraciones, presiones en empleados, congresos, seminarios, talleres, capacitaciones, para defender esto, que era una necesidad. Hay sector que las conservacionistas, agroecologistas, agroambientalistas, los respetamos. Pero deberíamos aportar con una opinión, una propuesta, dónde se puede producir, dónde no. Yo no voy a ir a La Paz, a Cochabamba, a Potosí, a Sucre, a sembrar mi soya. No voy a llevar mi caña allá a plantarme en los cerros, donde no va a producir. No voy a llevar maíz tropicalizado, un híbrido, en el tiplano. ¿Usted qué nos puede decir? ¿Con transgénicos hay mayor uso de agroquímicos o menor uso? Tengo que aplicar tres veces más para cogollero. Pero si yo tengo un maíz genéticamente modificada, una transgénia, yo se voy a aplicar uno. Ya me están ahorrando dos aplicaciones. Aparte de eso, estoy consumiendo menor combustible. El dióxido de carbono, CO2, va a ser menor, porque también es contaminación medio ambiente. Si yo tengo eventos adecuados al resistente incesto o tolerante al incesto, a la sequía, me estoy abaratando por lo menos cuatro aplicaciones en la soya. Entonces, no es que voy a aplicar un montón de agroquímicos. Más bien, voy a bajar la aplicación de agroquímicos. Lo que estamos pidiendo es abaratar costo de producción, mayor productividad, menor contaminación medio ambiente. Nos vamos al primer corte comercial, como siempre agradeciendo a toda la red de canales de televisión y radio difusora que hace posible que el trabajo de los equipos de Santa Cruz Agropecuario puedan llegar hasta ustedes para que sea el mejor informado. Un fuerte abrazo a los propietarios de canales de televisión de las diferentes provincias y municipios de las zonas productivas del país. Enseguida retornamos. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer, es bueno Amplia experiencia en el mercado Conocedores de las diferentes zonas agrícolas Con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras Importantes alianzas con principales compañías Reconocidas a nivel mundial Contamos con líneas de fungicidas Herbicidas Coadyuvantes Y fertilizantes foliares Con excelentes beneficios para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura Estratégica Subtitulado de Altyazoo Otra vez se me ha reventado la manguera hidráulica, ahora tengo que ir a Santa Cruz a hacerla arreglar y hay que estar ocupados a ver que en dos o tres días me la entreguen para que yo vuelva a mi chaco a sembrar y hasta eso se me va la humedad y no puedo seguir sembrando ¿Qué pasa pues John Tigre? ¿Qué es lo que tanto renega? Se me reventó la manguera hidráulica Por eso los brasileros inventaron un aparato que se llama castor, para que tu máquina nunca esté parada ¿Qué es un castor? Mira, este es el castor Lo vas a poner en tu manguera y vas a ver cómo va a funcionar hasta que termine tu campaña Esto está buenísimo, de ahora en adelante nunca más una máquina parada por una manguera hidráulica reventada Castor, la herramienta de solución emergencial para mangueras hidráulicas Así que muchas gracias amigo, te ganaste tu milkshake ¡Haga su pedido! Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Tenemos una excelente noticia porque el gobierno nacional ha anunciado el apoyo a los productores agropecuarios con 95 millones de bolivianos El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene proyectada la ejecución de 95 millones 558 mil 702 bolivianos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID para el apoyo a iniciativas agropecuarias en el área rural del país El programa apoyo directos para la creación de iniciativas agroalimentarias rurales 2, CRIAR2 Entidad dependiente del Ministerio proyecta financiar a 12 mil 898 familias de pequeños productores campesinos con la entrega de equipos tecnológicos agropecuarios como motobombas con sistema de riego por aspersión y goteo motoasadas, molino de granos, molino multipropósito desmalezadoras, invernaderos familiares, equipos apícolas, trapiches, motores fuera de borda y otros El coordinador nacional del programa CRIAR2, Grover Obando informó que la entidad trabajará en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y La Paz donde se entregarán equipos agropecuarios a pequeños productores quienes solo cancelarán el 10% del costo total de la tecnología Esta inversión en tecnologías agroalimentarias contará con el acompañamiento de asistencia técnica a cargo de un profesional agrónomo quien apoyará al productor beneficiario en la maximización del potencial productivo por un tiempo de 4 a 5 meses, acotó la autoridad gubernamental La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo por persona de 160 litros de leche al año La persona boliviana consume alrededor de 73 litros de leche Fedeple se encuentra preocupado al respecto y esto es lo que nos dice El presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche de Santa Cruz, Fedeple, Klaus Frerkin Ante esta situación de emergencia por la pandemia de COVID-19 instó a la población a consumir productos lácteos para elevar su sistema inmunitario El consumo per cápita de leche en Bolivia es de 63 litros por año una cifra baja comparado a los 160 litros recomendado por la Organización Mundial de la Salud Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO un vaso de 240 ml de leche fluida de vaca aporta 23% de las recomendaciones dietéticas diarias de calcio el 12% de zinc y el 33% de fósforo esta misma cantidad aporta vitaminas B2, B12, A y vitamina D Fedeple desde hace 3 años promueve el consumo de lácteos en Bolivia con la campaña Lácteos Salud y Energía mediante publicaciones de recetas, artes y videos en redes sociales y la visita a diferentes medios de comunicación junto a nutricionistas para despejar las dudas que tiene la población respecto a la leche y sus derivados Bolivia produce 1.850.000 litros de leche al día y el departamento de Santa Cruz genera más del 60% de este alimento Los productores nos esforzamos para continuar abasteciendo la leche a las familias bolivianas cumpliendo altos estándares de calidad, acotó el titular de Fedeple Comenzamos con los funcionarios de la empresa Bayer Boliviana y estas son sus nuevas propuestas para la campaña de invierno de soya En esta ocasión nos encontramos en compañía de Alexander Peraza Él es el encargado de marketing de la empresa Bayer para Bolivia Alexander, un gusto saludarlo Bueno, queríamos conocer el trabajo que está desarrollando Bayer en Bolivia y principalmente en Santa Cruz ¿Cómo está Alexander? Bueno, primeramente Anita, agradecer muchísimo a Santa Cruz Agropecuaria por esta importante iniciativa para poder llegar a nuestros amigos agricultores a los amigos del sector como Bayer estamos siempre acompañando al agricultor tratando de dar las mejores tecnologías posibles para que él pueda tener éxito y como Bayer creemos que el éxito también tiene un comienzo y el comienzo del éxito es un buen tratamiento de semillas es asegurar un stand de plantas que sea el adecuado para que no solamente la variedad se pueda expresar sino también para que tengamos un cultivo con una distribución de plantas adecuadas con la cantidad de plantas que van a permitir que yo tenga un rendimiento de alta calidad pero para eso también tenemos que sumar diferentes factores desde una semilla certificada de muy buena calidad con buena calidad genética, con buena calidad fisiológica con buena calidad sanitaria y obviamente si yo hago una inversión como agricultor sobre una semilla de alta calidad también tengo que colocar un tratamiento de semilla de alta calidad ahí es donde Bayer se preocupa muchísimo en tratar de ofrecer a los agricultores no solamente productos sino también sistemas que permitan un adecuado tratamiento de semillas nosotros poseemos aquí un tratamiento industrial que le llaman así cuando viene una semilla tratada de origen más sin embargo nosotros permitimos a través de nuestras tratadoras de semillas y de nuestro programa de tratamiento profesional de semillas hacer un tratamiento profesional un tratamiento industrial en el campo del agricultor y obviamente acompañado del paquete tecnológico más completo del mercado para poder asegurar eso ahí tenemos productos que son ya conocidos en el mercado y muy importantes principalmente con los problemas sanitarios que nosotros tenemos en nuestros campos que es el producto Evergold Energy Evergold Energy es una mezcla triple que está ayudando muchísimo para el control de las principales enfermedades que tenemos en el suelo y que también vienen como inocura en la semilla esas enfermedades al no ser controladas o no tener un control adecuado desde la semilla corremos el riesgo que pronto se manifiesten en nuestros campos y eso reduzca nuestra productividad entonces asegurando un buen tratamiento de semillas con un tratamiento como es Evergold Energy estoy asegurándome del control de las principales enfermedades radiculares como Bayer hicimos un estudio y vimos de que tenemos una gran cantidad principalmente de inóculo de fusario tenemos una cantidad enorme también de risotonia en nuestros campos y con este producto nosotros estamos teniendo un control adecuado sobre esas enfermedades es un producto que el agricultor debe probar, debe conocer y obviamente los insectos que no dejan de ser un problema también en la fase inicial y que puede llegar a bajar fuertemente nuestro stand tenemos un excelente control con el producto Cropstar que creo que Cropstar es muy conocido en el mercado creo que aquellos agricultores que ya lo han probado saben de que estoy hablando y de la eficacia que este producto permite para el control de larvas y el control también de chupadores en la fase inicial entonces como Bayer tenemos esos productos para poder ayudar a nuestros amigos agricultores a que tengan suceso desde el comienzo, suceso desde el inicio y que tengamos obviamente un buen comienzo que me lleve también a una buena producción Es muy bueno saber que se puede contar con empresas con tan importante trascendencia y también con profesionales que están acompañando pese a esta época de pandemia sabemos que como Bayer han estado también acompañando al cliente coméntenos cómo se ha estado moviendo cómo ha sido la hermenéutica de todo ese plantel de profesionales que tiene la empresa Bueno, Bayer como una empresa transnacional vemos que el mayor valor que ella posee es el valor humano principalmente en los cuidados que esta empresa está dando a todo su plantel técnico todos hemos entrado en una fase de resguardo y principalmente estamos tratando de hacer y de continuar nuestro trabajo primero de forma remota tratando de llevar tecnologías a los agricultores tuvimos un importante evento donde pudimos capacitar a muchos de nuestros clientes seguir con esos temas de capacitación y mostrando obviamente los beneficios de un buen uso de productos un adecuado uso de productos en campo y nuestros ADNs ellos continúan dando la asistencia necesaria tanto vía remota, vía telefónica para poder atender la situación de nuestros clientes Bueno, gracias por su tiempo gracias también a todos los profesionales que están detrás de una gran empresa como es Bayer y bueno, el saludo para todos los productores ¿Qué mensaje les puede dar? Agradecer a todos los agricultores de Bolivia primeramente porque tengo la oportunidad y creo que todos los tenemos de tener el alimento en nuestras mesas gracias al trabajo harto que ellos siguen realizando creo que si alguien merece un mérito son aquellos que se encuentran en la parte del frente de esta situación y ahí se encuentran tanto médicos como enfermeras y por qué no, nuestros amigos del agro que están siempre trabajando para poder tener el pan en la mesa Perfecto, muchas gracias Alexander Segundo corte comercial y queremos invitarlo querido amigo a que busque la revista Santa Cruz Agropecuario Impresa la enviamos de manera digital pero también usted puede buscar la revista Impresa allá en el municipio donde usted está en los canales de televisión y en la radio que redifunden Santa Cruz Agropecuario usted puede ir y decirle señor, tiene la revista, la necesito, quiero leerla busque Santa Cruz Agropecuario en las provincias productoras de nuestro país además envíenos un mensaje al Facebook o un mensaje por WhatsApp para que lo agreguemos a la lista de más de 22 mil productores y técnicos de campo que reciben la revista de manera digital además no se olvide que usted siendo seguidor de Santa Cruz Agropecuario puede también acceder a todas las revistas que colgamos de manera digital todos los meses como en la fanpage de Santa Cruz Agropecuario un agradecimiento a todos nuestros seguidores de esa página de Facebook porque estamos a punto de alcanzar ya los 60 mil seguidores así que un abrazo a todos los que integran las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Si es Bayer, es bueno Amplia experiencia en el mercado Conocedores de las diferentes zonas agrícolas con propuestas técnicas sustentables, productivas y seguras importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial Contamos con líneas de fungicidas herbicidas coadyuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura Estratégica Cómo estás pues vecino A ver cuénteme cómo le hizo para tener un trigo tan hermoso Pero si ya te he dicho que es de acuerdo a los productos y al manejo que tenés Pero yo nunca le hice faltar insecticida ni fungicida ni fertilizante a mi chaco No puedes Si la cosa no es comprar nomás tenés que ver que los productos funcionen para lo que te dicen que no te vendan una cosa y funcionen para otra No tenés que dejártela charlar Es que la clave está en que uses en todas tus aplicaciones un buen coadyuvante que sea surfactante y antiespumante Uh, pero hay tantos productos en el mercado en estos tiempos Sí pues pero el más consolidado y con el que no le pelás es con Twin Plus y el único es de Semapro Sabía que tenía que preguntarte esto vecino Ahora sí estoy seguro que voy a sacar buena producción en mi chaco Pa' eso estamos pues colega Ahora vamos a trabajar Twin Plus Solo hay uno y es de Semapro Continuamos con Santa Cruz Agropecuario El presidente de los porcicultores el señor Nelson Dacher habló con nosotros al respecto de la situación en la que se encuentran esta asociación y sobre todo los productores de cerdo de diferentes provincias pequeños grandes medianos Es una difícil situación en este momento en el tema de la pandemia y estas fueron las palabras del presidente de los porcicultores Don Nelson Dacher Hemos contactado a Don Nelson Dacher presidente de la Asociación de Productores Porcinos de Santa Cruz Nos gustaría por favor primero que le contemos un poco a la ciudadanía porque nosotros hemos sido testigos fieles del desprendimiento de su sector de su asociación y la cooperación que ha sentido toda la ciudadanía de parte de ustedes contémosle un poquito en el tema de las donaciones que ha hecho el sector porcicultor para toda la población En total se han donado más de 60 toneladas de carne de cerdo si bien el sector ha estado pasando o sigue pasando un muy mal momento un momento de crisis muy complicado muy fuerte no podíamos hacernos de la vista ciega del sufrimiento de nuestra población por ende a pesar del mal momento que estábamos pasando se decidió como asociación donar la mayor cantidad posible para tratar de paliar como sector ayudar a paliar un poco el sufrimiento de nuestra gente como siempre el productor cruceño el productor boliviano siempre ha sido solidario y siempre va a seguir siendo solidario con su pueblo que es al que nos debemos ¿Cómo es la situación de los productores de cerdo de nuestro departamento? Bueno como te comentaba el sector ha estado muy muy golpeado con todos estos sucesos no solamente con el tema de la pandemia veníamos saliendo de un mal momento de los 21 días de paro el sector pocino es muy dinámico no puede parar no puede no puede hacer que los animales esperen no puede hacer que la cerda deje de parir es un sector que no para y los animales siguen naciendo siguen creciendo ya que todo lo que yo haga en este momento se va a reflejar recién en 8 o 9 meses más adelante o sea no es algo que yo pueda tomar una decisión para de inmediato para parar o para para alivianar el sector lamentablemente no hemos recibido una respuesta favorable de parte del gobierno en ninguno de sus aspectos la gobernación nos ayudó bastante la alcaldía básicamente disculpe que lo diga si nos usó para la palestra para la propaganda se comprometió con nosotros en ayudar al sector a pesar de que ya se le había donado obviamente no era no era que si le donábamos nos iba a ayudar ellos nos llamaron para ayudar no era una condición digamos no, no era una condición pero bueno este pero bueno nos dejaron colgados ahí el sector viene arrastrando un estocamiento muy grande de animales ese estocamiento es muy difícil que en poco tiempo se se libere estamos hablando que las granjas están vendiendo animales en promedio de 120 kilos lo cual sigue reflejando el atraso en la venta de los animales que normalmente se venden de 25 a 100 kilos hay muchas muchas granjas que veníamos diciendo nosotros que iban a quebrar que iban a tener que cerrar sus puertas tenemos conocimiento de un gran porcentaje de granjas pequeñas lamentablemente y alguna mediana que ha tenido que cerrar porque no ha podido mantener el nivel necesario de flujo de caja que se necesita como CAO estamos participando todos en un plan conjunto con el gobierno que ya se ha presentado un plan como CAO los granos como veníamos diciendo nosotros lamentablemente las compras que realiza el MAPA de granos por gestión por algún motivo que no comprendemos el MAPA siempre sale a comprar al mercado mucho más caro lo que está en el mercado está bien eso beneficia al productor de grano pero lamentablemente al resto a nosotros nos perjudica en gran medida no es no sube el precio de los granos o sea que si bien en este momento el precio del cerdo ha recuperado un poco sin embargo el costo de producción se nos ha subido grandemente por ende las pérdidas en el sector siguen nosotros desde el día uno que empezó este tema de la cuarentena y de encierra en los mercados venimos obteniendo infinitas reuniones con la gente de la alcaldía solicitando que por lo menos los pasillos de donde se expende carne de todo tipo sean habilitados tal vez no todo el mercado pero solamente los pasillos de carne debido a que la carne no requiere una cadena de frío requiere una manipulación especializada para poder tener la sanidad necesaria para el consumo de la población no es como otros productos que uno puede llegar a casa lavarlo desinfectarlo una vez empieza el proceso de contaminación de la carne eso no lo para un lavado con agua es por eso que nosotros pedíamos del día uno no cierre de los pasillos de mercados nosotros vemos que lamentablemente nuevamente la cultura del bloqueo en este país vuelve y los productores son perjudicados pero también la ciudadanía porque no le llega el alimento a la mesa del día a día cuál es la posición de Adeport y la posición de ustedes de repente con respecto a este tema la verdad es lamentable ver esta situación nosotros como productores y creo que toda la población general los que estamos acostumbrados a trabajar honradamente y a producir y a ganarnos el pan de cada día trabajando es lamentable ver que aquí en este país la política pueda ir en contra de los intereses nacionales yo creo estoy seguro que hay muchos medios que se podían haber agotado por parte de las alcaldías medios legales procesos y muchos otros medios previos a llegar a un tema de bloqueo lo que pasa es que vemos que este es un tema político un tema entre el anterior partido de gobierno que aún se mantiene la alcaldía en las futuras elecciones que vienen y lo único que están tratando de hacer es desestabilizar el país para mostrar problemas de nuevo de este gobierno que tampoco lo defendemos pero la verdad que a nosotros como productores nos molesta mucho no solamente tener que lidiar con el día a día de nuestras granjas con los problemas en sí de la producción que de por sí es complicado problemas de los granos aparte de eso tenemos que lidiar con problemas de la pandemia se dificulta el transporte se dificulta la mano de obra que llega a las granjas los granos el alimento el mercado está complicado y encima tenemos que aguantar a políticos que me atrevería a decir que la mayoría no tiene idea de lo que es producir o nunca en su vida trabajado pero ahora vienen a bloquearnos el país sin haber agotado lo que nos molesta es que no hayan tratado siquiera por otros medios de solucionar sus problemas van directamente al bloqueo porque lo que están buscando es palestra no veo otro motivo tercer y último corte comercial pero no nos vamos sin antes a agradecer a las empresas e instituciones líderes que acompañan a Santa Cruz Agropecuario también con el mismo afán de poder coordinar la transferencia de conocimientos el intercambio de experiencias que nosotros siempre estamos buscando para que usted sea el mejor informado y que tenga los tips apropiados para mejorar su producción la agropecuaria es absolutamente dinámica y todo el tiempo está cambiando por eso es que nosotros estamos constantemente buscando las noticias no solamente dentro de nuestro país sino también fuera de nuestra frontera para poder generar información que le sirva a usted hombre de campo para producir alimentos para este país y también para poder exportar los excedentes que tengamos aguárdenos porque enseguida retornamos con más de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario ¡Suscríbete al canal! Amplia experiencia en el mercado conocedores de las diferentes zonas agrícolas con propuestas técnicas sustentables productivas y seguras importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial contamos con líneas de fungicidas herbicidas coayuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo somos agroaxi agricultura estratégica ¿Otra vez con tu alergia? no es alergia es que mi nariz está tapada pero cuántas veces se le ha dicho a tu jefe que compre un producto de calidad que compre Sulfur 720 Plus ¿Qué es Sulfur 720 Plus? es un gran nutriente inorgánico a base de azufre un fungicida preventivo y acaricida mejorador químico de suelos y lo mejor que nos deja aplicar y trabajar tranquilas ¡Qué buena noticia! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! Con Sulfur 720 Plus tus boquillas serán felices Semampro protege tu inversión Sulfur 720 Plus Sulfur 720 Plus Pioneer proporciona soluciones integrales para incrementar la productividad y rentabilidad de los agricultores Pioneer cuenta con semillas de alta calidad maíz solgo y girasol Estamos donde estás con el acompañamiento de técnicos y profesionales que te brindan el soporte que tú necesitas Pioneer está enfocado en llevarte los mejores híbridos del mercado Estamos para potenciar tu producción Somos la compañía más innovadora del agro Y recuerda con Pioneer estamos donde estás ¡Gracias! 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 Estamos listos y preparados para recibirlo Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Una de las industrias que genera importantes divisas para el país y que también hace posible que el trópico de Cochabamba pueda producir alimento no solamente para Bolivia sino para exportar hacia países como Argentina y Ecuador Hablamos con Marcelo Gómez que nos dio la posición de UNIVAN la asociación de bananeros del trópico de Cochabamba al respecto de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial Queridos amigos para Santa Cruz Agropecuario una entrevista con el ingeniero Marcelo Gómez representante en esta oportunidad vocero de UNIVAN Marcelo ¿Cómo estás? contanos un poquito la situación que se vive allá en el trópico de Cochabamba en el Chapare en el tema de la producción de bananos sabemos que están con serios problemas por allá Sí la situación del sector bananero es una situación muy crítica por el tema de la de la pandemia nos ha afectado bastante internamente y afuera sabemos que la pandemia es un la pandemia de este virus es a nivel mundial y hay limitancias en temas de circulación consumo la liquidez en toda la cadena el consumo de banano ha bajado en Argentina es complicado el tema de transporte por los controles que se realizan y demás cosas y el mismo riesgo de contagio ¿no? en la zona de producción también es otro problema por el tema de que estamos con problemas de riesgo de contagio tomar las prevenciones de bioseguridad y demás cosas entonces el sector ha caído bastante no creo que lleguemos a los 6 millones de cajas que llegamos cada año y estimo que vamos a estar con una una baja de unos de un 60% por lo menos se habla de que Argentina prácticamente diminuyó el 70% de la compra ¿es real eso? sí sí ese tema es real todo esto se está generando debido a que dos factores la crisis en Argentina el tema de la pandemia que lo ha golpeado más y a esto se suma una nueva disposición que sacó el gobierno argentino por la fuga de divisas por las importaciones que siempre le echa la mirada a eso el gobierno anteriormente que estaba el gobierno de Kirchner de Cristina donde regulaba el tema de la importación entonces ponía formularios o procedimientos que ellos controlaban que no que no salga muchas divisas por importación actualmente han vuelto a habilitar ese sistema pero ya de otra forma que está perjudicando al importador poder comprar la banana porque tiene que cumplir muchos requisitos y demás y está corto la disponibilidad de dólares para poder comprar la fruta no existe dólares en toda la entidad financiera allá en Argentina contanos un poquito se ha acercado el gobierno han conversado un poco con ustedes para que no se pierdan todos esos empleos sobre todo lamentablemente no hemos tenido un acercamiento al inicio sí nosotros tenemos justamente nos costó más o menos unos seis meses el poder llevar un proyecto bananero que es un programa regional de banano que tiene contempla toda la cadena de la producción desde la producción de plantas en plantas en vitro manejo fertilización manejo de suelos hasta la exportación se maneja toda la cadena es un proyecto que más o menos está evaluado casi en unos 100 millones de dólares que aglutina a todo el trópico y nosotros lo presentamos ese proyecto ya a diseño final todo ya completo al primer viceministro de agricultura que ingresó cuando hubo el la porción del gobierno transitorio de ahí se quedó que se iba a organizar se iba a empezar a trabajar y demás teníamos prácticamente ese proyecto estaba ya pre revisado por el ministerio de finanzas o sea ya estaba aprobado porque fueron revisando los de ese ministerio y le presentamos y era un proyecto que estaba a punto de aprobarse y hubo un acuerdo también cuando hubo entró el gobierno transitorio de que todos los proyectos que estaban ya por aprobarse iban a dar la continuidad lamentablemente no se dio la continuidad pese a que había la voluntad del viceministro de agricultura y de ahí hubo un cambio lo sacaron al señor y entró la actual viceministra que no hemos tenido un acercamiento hasta el momento ¿cuántas hectáreas de banano hay en el zapare en el trópico cuántas hectáreas productivas y hablemosle de cuántas familias más o menos estamos hablando Marcelo bueno en el trópico cultivo de banano casi hay como unas 15 mil hectáreas plantaciones de las cuales son como 7 mil hectáreas que están en que son destinadas a la exportación las otras 7 mil a 8 mil hectáreas son consumo nacional de esas 7 mil son ya manejo tecnificado para para el tema de exportación estamos hablando que más o menos engloban casi a unas a unas 3 mil familias las 7 mil y el rubro del banano es un rubro que tiene que genera mayor número de fuentes laborales secundarias que ahí están las las cuadrillas de empaque las empresas que proveen cartón la gente que provee víveres es increíble el movimiento que genera el rubro de banano contarle una anécdota que cuando cuando baja el precio del banano los librecambistas en el trópico entran en crisis porque todo el dinero que entra al país entra en dólares y nosotros pagamos a los agricultores en dólares y los agricultores van a hacerlo cambiar a bolivianos para usar el dinero son 40 millones de dólares anualmente que mueve el rubro de banano en el trópico y todo eso entra al trópico la producción actualmente por tema clima está bajo y aparte que el consumo del banano por esa característica de que tiene sus propiedades para elevar las defensas de los seres humanos mucha gente está consumiendo mucha ama de casa y el banano es una fruta completa tiene muchos minerales tiene proteína y tiene enzimas que ayudan al organismo es un alimento elegido por los atletas no hay fruta más barata que el banano es la más barata y la más completa y queremos que los sectores se preocupen ayudarnos a solucionar cuellos de botella que hay en la producción que son cosas sencillas de gestiones de autoridades de gobierno a gobierno algunas cosas son inversiones pero la mayoría son gestiones de gobierno a gobierno entre países que no necesitamos nosotros que nos ayuden con millones de dinero sino con gestiones con apoyo técnico transferencia de tecnología gestión de gobierno a gobierno es lo más importante yo quisiera que ojalá logren ver a las autoridades y se preocupen por este rubro que es un rubro muy importante y potencial en el trópico de Cochabamba finalizamos este primer programa del mes de junio con toda la información actualizada que nos llega a través de las redes sociales y que nosotros buscamos también en las instituciones y empresas líderes de nuestro medio para que usted sea el mejor informado de todo el departamento de Santa Cruz de la Sierra y las zonas productivas de Bolivia Santa Cruz Agropecuario transmitiendo también para el mundo muchas gracias por habernos acompañado aguárdenos como siempre el próximo fin de semana ahí en el canal de televisión líderes en su región productiva y en su municipio en la red de canales de Santa Cruz Agropecuario hasta la próxima Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Bayer Boliviana Agroaxi AgroTrac Semapro Emerger Corteva Naviluz Logística Ma Inter Recauchutadora Potosí Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz